¡Hola, hola! Hola, hola. ¡No, hermano! Estos desconocidos de la colonia Dutchman y fue dedicado el marzo 12 de 1989. Estos. Para marcar las reses. Para marcar las reses. Entonces, aquí estaban. Y ya se han llevado algunos. Mira, esos ya están vacíos. ¿Este? Sí. Ese. Ajá, ese ya no tiene. Y este. Y ese también. Y aquel, mira. También. Aquel que está ahí. Ya se lo llevaron. Sí. Bueno, dice que este monumento fue construido para honrar la memoria de los pioneros y los aventureros que descansan en estas tumbas. Algunas ni siquiera están marcadas. Oh, wow. Para hacer el chile. Para hacer la salsa. La salsa que diga, sí. Estos. Mira, nada más. Qué bonito el molcajete. Ya. Como los que usábamos nosotros. Sí, molcajete de roca volcánica. Bueno, de hecho, el monumento está hecho de eso. Mira, de roca volcánica. Tiene, la mayoría se ve roca volcánica. Está alto el monumento. Y la roca del pico es grande. Me imagino el peso que tiene. Estas son piedras de los minerales de la región. Sí. Estas son piedras de los minerales que hay en la región. Todos estos. Varios minerales. Pero mira cómo se han llevado. Las han sacado. Puede ser un tubo. Oye, este es un árbol petrificado. Mira. Oh, yeah. Sí es cierto. Mira. Sí. Está petrificado. Un tronco de árbol. Ya. Mira, parece hueso. Se ve como si fuera hueso. Sí, sí. Es como piedra, pero era árbol. Millones, millones de años. Mira, es la historia de ese árbol. De ese pedazo de árbol. Todo lo que hay aquí es increíble, eh. Los primeros. Los primeros. Ajá. Los pioneros. Los primeros. Sí, el citerio está bonito. El citerio está bonito. Pues hay varias tumbas sin... Sin nombres. Son carretas, mira. Son carretas. Un chasis. Son carretas. Son carretas. Son carretas. Son carretas. Son carretas. Son carretas de esos. Son carretas. ¡Guau! Mira acá hay más rueditas de esas. Eran de madera las llantas también. Cuánta historia hay aquí. Hermosísimo. Sí. El mío está ahí abajito. Mira, todavía tiene trozos de madera. Originales. Mira, originales. Sí. Sí, sí, todo lo demás era madera. Nomás ustedes se enviaron. ¡Wow! ¿Cuántas personas se subirían a esa carreta? Algunos están aquí en el Ciccac. Quizás, ¿verdad? Ese es el monumento, miren. ¿Ya salió o va a salir? Ya se está acabando. Ya se secó. Pero ahí vienen más. Ya se cerró. Aquí viene otra. Quizás hoy en la mañana estaba... Más temprano pues, porque de hecho ahorita es temprano. Son que las 7 y algo, ¿no? 7 de la mañana. No tiene nombre. Ahí está su crucecita. Otro viznaga que está allá, mira. Sí. Es el otro tumba también. También tiene su viznaga y esa tumba. Hay muchas tumbas. Sin nombre. Da como tristeza verte ahí. Tanta tumba abandonada, abandonada. Mande. El mapa de México era una piedra. ¿Cómo? El mapa de México era una piedra. ¿Qué? Ya. Nomás se comió tantito a Yucatán. Guau. Y es otra piedra adentro. Mira nada más, que sí se parece el mapa de México. Sí, nomás le falta. Le falta un pedacito ahí. Yucatán. Ándale. Mira qué descubrimiento. Se lo quitamos. Mira. Este es un, un este, una, ¿cómo se llama? Mar de Cortés, Baja California. Un descubrimiento arqueológico el que hiciste. Sí, nosotros estamos aquí. Precioso se mira. Qué bonito. Sí. Nuestro país. Ahí le ponemos Yucatán porque se lo había llevado. El aire. El aire, sí. La erosión. Mira las viznagas. Ya han salido ahí en esa tumba. Tiene varias. Sí, pura historia. Se siente tranquilo en el día. Sí, quién sabe de noche, pero se siente feo que no hay ni cruces. En la mayoría no tienen cruz. No, no. La mayoría de las tumbas. Ni flores. ¿Qué es lo que yo no sé? Oh. A esta sí le trajeron, a esta tumba sí le trajeron florecitas. Ahí hay otras con flores. Ahí hay otras con flores. Mira las zonas. ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video. Esa tumba sí tiene una crucecita, muy desgastada, muy viejita. Ahí está otra, que también tiene su crucecita. Esta fechada, bueno de hecho que tiene esta nombre. Bien, 1872, 1911. Aquí está esta persona. Aquí ya está, ya corrió el agua, ya la deslavó, mira. Oh, esta también tiene su nombre. En la crucecita, ¿qué dice? Robert. Robert. Robert Daniel. Robert Daniel, Roberto Daniel. Este es Robert Daniel, este es Edward Daniel. Oh, eran parientes. Robert aquel y este Edward. Edward, la tumba del desconocido. Rosa Daniel, mami. Oh, aquí están todos los parientes. Oh, ahí hay otro Daniel. Rosa Daniel. Aquí está otra. Todas estas tumbas que están aquí, que tienen cruce, son de la familia Daniel, de la familia Daniel. Pero están dentro, unas dentro del cerco y otros están fuera. Mira como esta tumba está fuera. Esta está fuera. Aquellas otras dos están fuera. Acá hay otras tres fuera del cerco. De la familia Daniel. Todos son de la familia Daniel. Aquí está otro Daniel. Y este nació y murió en 1988. ¿1900? Sí. Este nació aquí en Edinburgh. ¿Y también es Daniel? Este es Edinburgh, Arizona. Ajá. Y él nació aquí, en Edinburgh. ¿Qué dice? Born in Edinburgh. Nació en Edinburgh. Él fue de los últimos. ¿Y cómo se llama? Pete? Pete Daniel. Pete Daniel. De 1898. De 1898. De 1898. ¿Y murió en el 1988? Guau. Es hijo de los padres. Es descendiente de todos los Daniel. Él ya nació aquí, de los pioneros. Sí. Y él, pero aquí, se quedó aquí. Entonces, es uno de los últimos de los Daniel, aquí. Bueno. Pues ahí está el monumento que les hicieron, que hicieron para los, el cementerio, para los que están aquí sepultados. Y pues, nosotros, si nos, nos vamos con, con un dulce sabor de poco. Sí. Impresionados, de verdad. Mira el, el, el martillo. ¿O qué era? Un marro. Un pequeño. O era marro. Marro. Herraduras. Una herradura. De estos. Entonces, son las marcas que hacían el ganado, dependiendo del nombre. Para cuando los estos, este, ¿cómo le llaman? Las herraban, ¿verdad? Herraban. Entonces, aquí había muchas, pero, unas ya fueron removidas. Todo esto es herramienta que ellos utilizaban, para diferentes oficios. Pero la gente traviesa. Ciudades. Mira esa, una H con una A, me imagino, ¿no? Porque esta. Oh, sí. Una H. Con A. Así. Esta, mira. Así quedaban las, las marcas en el ganado, cuando lo quemaban. Mira esta. Ajá. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Mira la herradura del, del caballo esa, qué grandota. Oh, sí. Mira. En aquel tiempo estaban más grandes los caballos. Estaban más grandes los caballos. No, sí. Sí estaba de gran. Tenían los patitos más grandes. Ay, Dios mío, no queríamos irnos. No queremos irnos de este lugar. Se siente muy tranquilo, la verdad. Sí. Cerca del río. Cerca del río Colorado, sí. Mucha historia. Hasta prehistoria en el árbol. Sí. Hombre. Ese árbol petrificado es increíble. Ay, ay, ay. ¿Qué tiene, la piedra de allá arriba tiene como jeroglíficos o, o este, pinturas, ajá, petroglífos. Ah, petroglífos. Ándale, sí, pinturas. Ah, es que por aquí había ver, entonces. Nada más que no sé si la está, si lo está agarrando la cámara porque estoy muy, estoy muy, muy bajita yo. Y ella está muy alta. Sí. Ojalá le lo esté tomando. Yo creo que sí. Bueno, pues con esto, con estas tomas, nos despedimos de esta, de este lugar tan histórico. Aquí hay otra, otra tumba de otro desconocido. Unnone. Nos despedimos de aquí. Nos despedimos desde aquí, más bien. Esperamos no ver molestado a ningún, a ningún, este, a nadie aquí dentro del cementerio. Entramos con mucho respeto y nos vamos con mucho respeto. Hasta luego.